hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco 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 un nuevo comienzo en el amor de akin akinosu y brusain hablaron sobre su relación y la arreglaron asterisco asterisco contenido asterisco asterisco akin akinosu uno de los actores más populares de turquía últimamente ha estado en la agenda por los problemas en su vida amorosa sin embargo akinosu volvió a encarrilar su relación después de un encuentro amistoso con ebrusain la pareja de actores se reunió recientemente y habló abiertamente sobre los problemas entre ellos el enfoque emocional de ebrusain y la comprensión de akin akinosu fortalecieron aún más la relación de la pareja asterisco asterisco declaración de akinosu asterisco asterisco en su declaración a la prensa akin akinosu dijo nos sentamos con ebru y hablamos de todo reforzamos aún más nuestro amor y respeto mutuo estamos felices de superar los tiempos difíciles asterisco asterisco mensaje de ebrusain asterisco asterisco en su publicación en su cuenta de redes sociales ebrusain dijo superamos las dificultades que experimentamos en nuestra relación hablando cada momento con akin es precioso nos esforzamos por fortalecer nuestro vínculo entre nosotros asterisco asterisco nuevas decisiones de la pareja asterisco asterisco a partir de ahora la pareja decidió reunirse más a menudo y participar juntos en proyectos también afirmaron que preferirían responder menos a las preguntas de la prensa que provocan especulaciones sobre su relación este desarrollo positivo hizo felices a los fanáticos de akin akin akinosu y ebrusain estas declaraciones sobre su relación muestran cuán fuerte es el amor y el compromiso mutuo de la pareja asterisco 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 resurrección en el amor de akin akinosu y ebrusain discutieron la crisis y un final feliz asterisco asterisco contenido asterisco asterisco akin 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 akinosu y ebrusain uno de los actores favoritos de turquía dejaron atrás el difícil periodo que vivieron en su vida amorosa la pareja tuvo una conversación sincera para salvar su relación y arreglarlo todo asterisco asterisco el movimiento sorpresa de akin akinosu asterisco 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 akin osu organizó una reunión especial con ebrusain para superar la crisis de relación hubo largas conversaciones y momentos emotivos los gestos y la sinceridad de akinosu ayudaron a que la pareja se uniera nuevamente asterisco 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 respuesta emocional de ebrusain asterisco 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 ebrusain anunció los hechos con un mensaje que compartió en las redes sociales hablar con el ser querido comprenderse y darse una oportunidad mutuamente es realmente un gran poder esta experiencia con akin nos enseñó muchas cosas afirmó asterisco asterisco declaración conjunta de la pareja asterisco asterisco en su comunicado de prensa conjunto akinosu y saín dijeron estamos experimentando la alegría de superar los momentos difíciles que atravesamos en nuestra relación hemos fortalecido aún más nuestro vínculo entre nosotros estamos decididos a dar pasos esperanzadores para el futuro comillas asterisco asterisco buenas noticias para los fans asterisco asterisco los fans de la pareja acogieron con entusiasmo este feliz acontecimiento los mensajes de apoyo para akinosu y saín llegaron a raudales en las redes sociales esta victoria obtenida por el dúo la oportunidad que se dieron y su amor tuvieron un impacto positivo en el mundo de las revistas asterisco asterisco nuevos proyectos y el futuro asterisco asterisco akinosu y saín prometieron sorprender a sus fans participantes juntos en proyectos también afirmaron que decidieron vivir su vida privada de manera más aislada y adoptarán una postura más firme contra las especulaciones de los medios este giro inesperado fue un rayo de esperanza para una de las historias de amor más comentadas en turquía akin akinosu y ebrusain parecen haber fortalecido su amor mutuo al superar el difícil proceso por el que atravesaron una nueva página en el amor de akin akinosu y ebrusain hablaron sobre la crisis de su relación y entraron en un período esperanzador asterisco asterisco contenido asterisco 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 akin akinosu y ebrusain uno de los actores más populares de turquía dejaron atrás un período inestable en sus vidas amorosas la pareja dio un nuevo rumbo a su relación al hablar de los problemas que vivieron asterisco 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 explicación en palabras de akin akinosu asterisco asterisco en su declaración sobre el tema akin akinosu dijo hablamos sinceramente con ebrus hicimos un esfuerzo para superar todos los problemas en nuestra relación empezamos a entendernos mejor y crecimos en este proceso asterisco 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 el intercambio emocional de ebrusain asterisco 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 ebrusain compartió una emotiva publicación en su cuenta de redes sociales y dijo superamos las dificultades de nuestra relación hablando akin y yo decidimos centrarnos en el futuro en lugar de insistir en el pasado nuestro amor mutuo es más fuerte que nunca comillas punto asterisco asterisco decisión conjunta de los dos asterisco asterisco en su comunicado de prensa conjunto akinosu y saín dieron un mensaje común estuvimos expuestos a la presión de los medios durante el período difícil que atravesamos sin embargo no perdimos la fe el uno en el otro ahora miramos hacia adelante y hemos salido más fuertes de esta experiencia asterisco asterisco alegría de los fans asterisco asterisco los fanáticos de la pareja inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo a este acontecimiento que acogieron con alegría los seguidores apreciaron el valor que akinosu y saín se dieron mutuamente y sus esfuerzos por salvar su relación asterisco asterisco próximos proyectos y vidas privadas asterisco asterisco akinosu y saín anunciaron que planean participar juntos en futuros proyectos también afirmaron que decidieron ser menos transparentes sobre su vida privada manteniendo más privado su tiempo juntos este acontecimiento creó una atmósfera positiva en el mundo de las revistas cuando una de las parejas más comentadas de turquía superó la crisis y se unió la segunda oportunidad que se dieron akin akinosu y ebru saín fue un acontecimiento que hizo felices a sus fans akin akinosu y ebru saín amor renovado la pareja alcanzó un final feliz hablando sobre la crisis asterisco asterisco contenido asterisco asterisco la pareja akin akin akinosu y ebru saín uno de los actores más importantes de turquía resolvieron los problemas de su vida amorosa que han estado en la agenda últimamente hablando durante este difícil período que atravesó la pareja se vio que dieron un paso decisivo hacia su relación asterisco 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 el primer paso de akin akinosu asterisco 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 akin akinosu tuvo una reunión amistosa con ebru saín para solucionar los problemas de su relación este encuentro especial este encuentro especial de los dos reflejó su deseo de comenzar de nuevo su relación los gestos románticos de akinosu ayudaron a la pareja a reunirse asterisco asterisco declaración emocional de ebru saín asterisco 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 ebru saín compartió una emotiva publicación en su su cuenta de redes sociales y dijo a su cuenta de redes sociales y dijo Superamos todos los problemas en nuestra relación hablando Sabemos por este difícil proceso junto con akin. Nuestro amor y vínculo mutuo nos ayudaron a superar todo asterisco asterisco declaración conjunta de la pareja asterisco asterisco en su declaración oficial conjunta aquí no su isa in dijeron nos apoyamos mutuamente en los días difíciles que atravesamos reforzamos nuestra relación hablando y decidimos unirnos estamos dando pasos esperanzadores para el futuro asterisco asterisco reacción entusiasta de los fans asterisco asterisco los fans de la pareja acogieron con entusiasmo este avance positivo los fanáticos que comentaron las noticias compartidas en las redes sociales dieron la bienvenida a este giro positivo en las relaciones de aquí no su isa in asterisco asterisco decisión del proyecto juntos otra vez asterisco asterisco aquí no su isa in decidieron trasladar este nuevo comienzo en su relación a sus proyectos los nuevos proyectos en los que participarán juntos el dúo han emocionado a sus fans también manifestaron que decidieron mantener su vida privada de manera más protectora con esta noticia la evolución positiva en el amor de la pareja akin akinosu y ebru saín creó un gran impacto en el mundo de las revistas el dúo superó la crisis que vivieron y una vez más demostraron el valor que se daban mutuamente queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no no Gracias por ver el video.